San Vicente previene. Es totalmente falso y está errado, puesto que en este momento todos somos propensos a contagiarnos de coronavirus siempre y cuando no sigamos las normas de prevención necesarias. Ahora, si un familiar, un conocido, un vecino está con un diagnóstico confirmado, no nos da el derecho a nosotros de vulnerar su privacidad, su identidad y su integridad como ser humano. Es necesario conocer que si respetamos las medidas como el lavado de manos constante de una duración aproximada de unos 20 segundos, evitar estornudar con las manos y hacerlo con el codo, evitar compartir utensilios de comida como los cubiertos, los platos y los vasos, mantener el distanciamiento social de aproximadamente un metro y evitar, por ejemplo, el saludo con besos, con abrazos, el apretón de manos, cumplimos con normas y minimizamos el riesgo de contagiarnos de coronavirus. Hago un llamado además, más que a la histeria colectiva, a la empatía. Sé que son tiempos difíciles, pero entre todos podemos superarlo. San Vicente previene.